Te quiero presentar al manager Ricardo Favre. Este es el tipo que más sabe de vos. Preguntás por él en cualquier gimnasio, todo el mundo lo conoce. No entiendo cómo no hiciste una carrera profesional. Entrenate porque podemos hacer carrera. Vení para donde estoy mirando yo, ¿ves? ¿Ves ese auto? Todos los días llega hasta la misma hora, se queda unos 45 minutos. Esto quiero que lo hagas vos, este auto, esta tarde, es simple, sencillo. ¿Estamos? Si todo se le bien, voy a ser dueño de lo que haga. Y vos por ser mi mano derecha. Usted se conociera un drogadicto. ¿Usted qué haría? Si tu hijo no me ve acá, a mí me mata, de verdad, me arranca la cabeza del cuerno. Entonces yo no quiero... Ya empezá, papá, 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 papá. ¿Está mal esta? ¿Está tu vieja? ¿Está? Ya se va, no pasa nada, tranquilo. ¿Cómo que no pasará? ¡Cállate, pelotudo! Vos me comentaste que no habías terminado sexto grado y pensé que yo te podía ayudar. No puedo. ¿Por qué no puedo? Puede estar mi hermano, porque nos vio dándonos un beso y porque no sé si podría tomar clases con vos. O sea, es obvio que entre nosotros no va a pasar nada nunca. No. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes. Porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseando tu suerte. Buenos Aires, la provincia. Que no me deje caer, yo no te quiero perder. Estamos solos, acércate. Que me devuelva la fe, te juro yo te amaré. Como se llama la primera vez. Que no me deje caer, yo no te quiero perder. Estamos solos, acércate. Códigos se respetan hasta que la realidad golpea. Que me jude mejor a mí, señor. Pero por favor, se lo juro, señor. Se lo juro que se lo juro. Pero eso de una vez. Vos cállate la boca. ¡Cállate la boca! Si te me hicieron drogadito, ¿está qué haría? ¡Lucho! ¿Qué haces? Vive, entrenate porque no podemos hacer carrera. Muy buena carrera. Contra las cuerdas, este jueves, después del fútbol, por la TV Pública Digital.